¡Ay, yo le vengo a cantar de manera cariñosa! ¡Ay, yo le vengo a cantar de manera cariñosa! ¡Ay, yo quiero saludar a todas las zonas rosas! ¡Ay, yo quiero saludar a todas las zonas rosas! Esto se lo voy a decir, una cosa no me falta, se lo voy a decir. Una cosa no me falta, hoy saludo a las muchachas más bonitas de acá. Hoy saludo a las muchachas más bonitas de acá. ¡Aquí le voy a cantar de mi frase bien sabrosa! ¡Aquí le voy a cantar de mi frase bien sabrosa! ¡Ay, yo quiero saludar a todas las zonas rosas! ¡Ay, yo quiero saludar a todas las zonas rosas! ¡Ay, yo quiero saludar a todas las zonas rosas! Un saludo a muy sincero, yo digo que no te tengo. Un saludo muy sincero, yo digo y no les digo Hay dentro de todos los niños, presentes en ser millero Hay dentro de todos los niños, presentes en ser millero Como mi talento brilla y sale de mi memoria Como mi talento brilla y sale de mi memoria Yo soy la nueva semilla de la piquería Colombia Yo soy la nueva semilla de la piquería Colombia De la manera inteligente, aquí le voy a expresar De la manera inteligente, aquí le voy a expresar Delante de los presentes, le vengo a improvisar Delante de los presentes, le vengo a improvisar A todito yo lo quiero y le digo de una vez A todito yo lo quiero y le digo de una vez Aquí está con ser millero, hay de la escuela de aquí Aquí está con ser millero, hay de la escuela de aquí Aquí está con ser millero, un talento no se estanca Aquí está con ser millero, un talento no se estanca Y aquí está con ser millero, hay de la escuela de aquí Y aquí está con ser millero, hay de la escuela de aquí Y aquí está con ser millero, hay de la escuela de aquí Una cosa interesante, se lo puedo hacer saber Una cosa interesante, se lo puedo hacer saber Porque bonita es la zona, llamada la zona rosa Porque bonita es la zona, llamada la zona rosa y aquí está con ser millero, hay de la escuela de aquí Se los gato con cariño Se los vengo aquí a expresar Se los gato con cariño Se los vengo aquí a expresar De parte de este niño Los quiero y los saludar De parte de este niño Los quiero y los saludar Yo era un diamante bruto, lo digo con altidés, yo era un diamante bruto, lo digo con altidés, ahora soy un hombre bruto, muchas gracias por mi amor, ahora soy un hombre azote, muchas gracias por mi amor. No es que me quieras lavar, y estoy a prueba de todo, no es que me quieras lavar, y estoy a prueba de todo, conmigo está Jehová, que nunca me deja solo, conmigo está Jehová, que nunca me deja solo. Una cosa yo le digo, se lo puedo asegurar, una cosa yo le digo, se lo puedo asegurar, voy a saludar a toda la gente, voy a saludar a la gente de la zona de acá, voy a saludar a la gente de la zona de acá. Usted es un niño conmigo, esta vez no soy tantino, no se me asuste sobrino, porque aquí llegó su tío, no se me asuste sobrino, porque aquí llegó su tío. Me contesto de una vez, en este evento rotundo, no se me asuste sobrino, no se preocupen para que aquí llegó su tío, no se preocupen para que aquí llegó su tío. Lo digo con altivez, el profe viene en caldo Se lo digo otra vez, muchas gracias profe Andrés Se lo digo otra vez, muchas gracias por probar Este talento lo juro, producto de su memoria Para que aplaudan el futuro de la piquería en Colombia Para que aplaudan el futuro de la piquería en Colombia Ay, lo digo en el versito, lo digo acá de la rima Lo digo en este versito, lo digo acá de la rima Porque yo lo felicito, que mi Dios me lo desea Ay, yo lo felicito, que mi Dios me lo desea Contraba en esta tarima, eso que quede clarito Contraba en esta tarima, eso que quede clarito Conmigo ofrecen la rima, también a cantar bonito Conmigo ofrecen la rima, también a cantar bonito A ver si no tengo miedo, porque soy un hombre listo A ver si no tengo miedo, porque soy un hombre listo Y ya vamos a terminar con sentimiento profundo Y Jesucristo le da talento a todos mis alumnos Y Jesucristo le da talento a todos mis alumnos Yo, esta cosa yo le digo, con esto termino yo Esta cosa yo le digo, con esto termino yo Porque gracias a Jesucristo, que llame al niño Dios Porque gracias a Jesucristo, que llame al niño Dios Aquí le mando mi voz, sobre lo que quede claro Sobre lo que quede claro, aquí le mando mi voz Seguro que el niño Dios, hay que más de tu regalo Seguro que el niño Dios, hay que más de tu regalo Eso me pone contento, lo digo ahora que a ver Eso me pone contento, lo digo ahora que a ver Soy el hijo de la rata, que brilla por su memoria Soy el hijo de la rata, que brilla por su memoria Y aquí les canto el monarca, de la piquería en Colombia Aquí les canto el monarca, de la piquería en Colombia Yo siento muchachos, amo, se los voy a expresar Yo siento muchachos, amo, yo se los voy a expresar Yo soy el hijo de la rata, que brilla por su memoria